¿Se puede decir grosería? ¿No? ¿Verdad? No seas cobrar de pinche cabrón. Cada respuesta que dabas generaba otro titular. Sacan de una partecita y de otra, sacan un titular, todo estaba debajo de una entrevista, pero el titular no tenía nada que ver con la entrevista. Entonces, mira que te pegó el cocinazo este. ¿Y por qué no fuiste? A ver, ¿me puedes contar, Grant, qué pasó con tu vida? Me están llamando, vi a publicidad. Eso es tener un buen equipo. Te felicito por tu equipo que tienes aquí detrás. A mí me ha pasado que sentí que nunca más y después, de nuevo. ¿Te ha pasado eso? ¿Ahora cómo lo sientes? Me estoy restando. Por otra vez, sí, que no le estás restando. Me estoy restando. Relativizando, eso no fue nada. Ole, a Tori, ole. Ahora te lo tiro a ti, ¿no? ¿Cómo dice esa canción? Porque tú eres cantante. Sí, pero ahora... Venga, Grant, dale. Tú eres cantante. Que cante, que cante. Pide y se te dará, dice la Biblia. Todo a lo grande, según la Biblia. Eso no. La Biblia, no. No, a lo grande lo dice la Biblia. Dice Pide y se te dará. Bueno. Sí, 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 no me equivoco. 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 Un espacio ideal para hacer showrooms, eventos, grabaciones en Madrid. Peluquerías Cota J. Matamoros, 22 años realzando la belleza, expertos en eventos, maquillaje y peinado. El mesón de las delicias, la mejor comida china al estilo venezolano en Madrid. Bienvenidos a otro episodio de Con Gran Torres Podcast. Hoy tengo el gran lujo de contar con una invitada formidable, una mujer espectacular, una gran artista. Ivonne Reyes, bienvenida a Con Gran Torres Podcast. Yo fui así, me iba creciendo. Muchísimas gracias, gran. Para mí es un gusto tenerte hoy aquí. Qué bello, gracias. Poder entrevistarte, poder pasear por todos los pasajes de tu vida. Muchísimas gracias por la invitación y ahora vamos a pasear. ¿Tú crees que vamos a pasear o vamos a verlo? ¿O vamos a caminar, a correr, a todo? Bueno, eso lo vamos a descubrir en breve. ¿Cómo estás? ¿Qué tal este momento de tu vida? ¿Cómo es esta etapa en este tiempo? Pero arrancamos así, así, así. De una. La pregunta sencillita, ¿cómo estás en esta etapa? Ok, ¿cómo estoy? Estoy bien, estoy bien, estoy tranquila. Y fantástica. Muchas gracias. La cámara lo está registrando. Muchas gracias. ¿Me sacas guapo? Digo, guapo no, guapa. Guapo, sácame guapa. Es que el cámara es muy guapo y muy alto. Bueno, y está nervioso. Y está nervioso. Está tembrando el punto. Y nos pusimos nervioso también. Si ustedes lo hubiesen, no sé si al final lo podemos poner, pero bueno. Si nos da autorización, estaba nerviosísimo. Sí, por favor, por favor, cámara, esa es la cámara, la toma falsa tiene que salir. Está el flaco. Pues bien, estoy grande, estoy tranquila, entre comillas, interiormente, porque soy como muy inquieta por fuera. Y bueno, creciendo con, acumulando juventud, con una juventud acumulada muy bonita y viviendo otra etapa de mi vida. Te has reinventado también, porque bueno, te conocemos, eres actriz, eres presentadora de televisión, eres comunicadora y ahora también eres coax. ¿Con qué te quedas de todas las facetas de Ivonne Reyes? ¿Cuál es tu favorita en este momento o cuál es tu favorita a lo largo del tiempo? Todas, todas, todas me gustan porque, bueno, aunque ahora no tengo algún programa en especial, en específico, sigo trabajando de cara a la publicidad, en el mundo de la publicidad. Me reinventé, sí, dentro del mundo del coaching ontológico, que es el estudio del ser, ¿no? A través de una serie de preguntas a los coachee o a las personas que vayan a hacerse este tipo de sesiones. No somos psicólogos, no vayan a discutir, no somos psicólogos, pero la verdad es que es una carrera muy bonita. Y lo combinó con el mundo de la comunicación. Entonces, más o menos, cuando tengo, me quedo con todas porque utilizas todas las herramientas del mundo de artista, del mundo de la experiencia que he tenido dentro del mundo de la comunicación y que tengo, de los viajes y del mundo del coaching ontológico. Se hace una mezcla y con eso lo he empaquetado todo. He hecho una mezcla, una masa, como cuando hacemos la harina pan, las arepas, para hacer las arepas. Bueno, he mezclado todo y con eso me lo llevo para hacer unos talleres de comunicación, un otro workshop. Y se me va, ¿workshop? Es que tengo afónica, sorry. Pero bueno, aquí estamos. No, pero no se nota. No se nota. Estoy sexy, estoy sexy más que afónica. Y eso me quedo con todo, con todo porque todo nos sirve para esta faceta que nos ha tocado a todos reinventarnos, conocer, aprender, meternos en el ordenador, que Dios mío, bendito trabajo, en las redes. Entonces, bueno, de todo un poco. Todo es parte mío y la verdad es que no quiero soltar nada porque esos condimentos, mientras más tenga, más rico sabe, ¿no? Claro, claro, Ivonne. Y de todas las cosas que has hecho, ¿cuál fue la puerta de entrada? Lo que tú sentiste que fue tu punto o que es tu punto más alto que empezó todo el público español a conocerte. ¿Pudo ser el juego de la boca? O ¿con cuál de todos los programas, digamos, que tú sentiste que, bueno, aquí la hice? ¿Cuándo fue la primera vez que tú sentiste eso? Realmente no era muy consciente de que lo había hecho. Porque, no sé, cuando vine aquí, vine de vacaciones, no decidí venirme a España a trabajar, ni venirme a estudiar y nada, vivía en Estados Unidos. Y me vine, nada, por tres meses. Esos tres meses se convirtieron en treinta y pico años. Más o menos. Pero sin darme cuenta, empecé, vine de vacaciones con Mickey Mata, que era mi esposo en ese momento, que es el hermano de Carlos Mata. Que Carlos Mata aquí es una gran celebridad. Sí, porque justo llegué con ellos para hacer la gira de, estaban haciendo la gira de Cristal. O sea, pero estabas muy bien acompañada. O sea, se puede decir que viniste por la puerta grande, porque estabas con figuras muy importantes en ese momento. Sí, estaba muy bien acompañada, pero no me hacía ni caso. A mí no me veía nadie. Todo el mundo se paralizaba todo. Aquí en España se paralizaba cuando estaban emitiendo la telenovela. Alucinante, un silencio y solo se escuchaba en todas las casas la telenovela. Y Carlos, de verdad que, bueno, la gente le quiere muchísimo aquí. Y Mickey, que era mi esposo en ese momento, pues era, bueno, es su manager. Era su manager en ese momento y sigue siendo, no sé, bueno. Tenemos muy buena amistad, continuamos, somos familia. Hoy día continuamos siendo familia, muy bonita. Y la verdad es que no, vine, ayudaba. Yo estaba en el backstage con ellos porque me aburría. Y como soy tan inquieta, entonces estaba recogiendo cables. A veces hacía decorista. A veces estaba, le ayudaba a Mickey en la producción o con los músicos. ¿Y ya eras artista en ese momento? O sea, ¿ya habías hecho cosas del mundo artístico en Venezuela? En Venezuela, como invitada, como invitada especial. Y trabajaba en Miami como modelo. Como modelo, sí que trabajaba muchísimo. Es que soy muy mona. No tengo abuela. No tengo abuela. Eso se dice, ¿no? También en Venezuela le decimos igual, ¿no? Es que ya no sé. No, que lo decimos, no tiene padrote. Ah, no tiene padrote. Así, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? No, no, no. Padrote, eso parece mexicano, güey. Padrote. Pero no tiene abuela y allí no... Ah, ¿no? Creo que no, ¿no? Oye, a ver, a ver venezolándose en el mundo. ¿Cómo decimos en Venezuela? ¿No se dice eso? ¿No tengo abuela? No, pero... Me estoy preguntando al equipo de aquí atrás. Yo tengo abuela. Bueno, yo no tengo abuela. Bueno, aquí se dice como cuando te tiras el rollo. Sí, sí, que no tienes padrote. O sea, es lo mismo, como que no tienes otro igual. Ok, bueno, tampoco tengo abuela. Ya, ya no está. Tengo en el celo. Eso. Y eso que en Miami trabajaba como modelo. Trabajaba como modelo. Empecé en una tienda de ropa, City Fox. Me encantaba esa tienda porque pasaban todos los artistas por allí. Y una de ellas era Maraconchita, que recuerdo. Y era la tienda del International Mall ahí en Miami. Y después me dediqué a hacer el casting. Me gustaba mucho y... O sea, pero tu comienzo en el mundo artístico prácticamente por la puerta grande fue aquí en España, entonces, ¿no? A ver, no me menosprecié mi mundo de modelo. No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. No, no, en absoluto. No, no, por favor. ¿Cómo? Jamás, jamás. No, no. No, no. Yo también me refería al estrellato de Colombia. Mira que te pegó el cojinazo este. Bueno, la verdad es que, como te dije antes, no sabía, yo no sabía que... De hecho, hay una anécdota que cuando me invitaron a México, a Televisión Azteca, justo después de haber terminado el Juego a la Oca, el primero que hice aquí fue El Precio Justo, que era con el gran Joaquín Pratt. Bueno, como modelo, me lo dieron porque dije, quiero hacer casting, se alargaba el tiempo de la gira y yo quería hacer algo, ¿no? O volverme ya a Miami. Y hice un casting y me escogieron. Llegué en el momento preciso, justo, porque estaba de moda ya el acento sudamericano, el venezolano, realmente. Entonces, yo creo que eso fue lo que me ayudó a que... Por las telenovelas, ¿no? Claro, claro. Entonces, ya empezaba a meter las telenovelas venezolanas, que son las que recuerdo, Cristal, La Dama de Rosa, Abigail. Y ahí fue cuando, bueno, me dijeron, hice una serie de pruebas, pero yo pensaba que era un spot de publicidad y me escogieron para El Precio Justo. Y después ya hice otros tres programas. Apenas terminé El Precio Justo, me llamaron para otro canal para hacer El Huevo de Colón, que era la Expo Sevilla, aquí en ese momento, en el 92. Después hice otro Tato Cao y después me llamaron para... Bueno, no sé, hice como seis programas antes, los presenté. Y después ya me dieron Castiel para El Juego de la Oca, que no tenía ni idea tampoco qué era. No, yo iba haciendo programas, pero no sé, no era como consciente que...